Música Amigas, buenos días Nos acabamos de levantar hace un rato Y ya no son días, son tardes Lo que pasa es que me he dormido bien tarde Amigas, no quiero Pero me he dormido bien tarde No quiero, no quiero, no quiero Pero estoy editando Y me engrano tanto Me engrano Esa es la palabra Me como ¿Cuál es la palabra correcta de engrano? Me clavo Me No sé, me intenso Y bueno, acabé tarde de editar Y de subir y todo Y apenas está subiendo el blog Que lo quería subir desde la madrugada Y por una otra cosa que estaba fallando No pude Pero ya se está subiendo ahorita Y Y sí Voy a hacer de comer de volada Y Y ya Ya salió el nuevo video De un cafecito de olla Para que vayan a verlo Este, vamos a estar subiendo Como les digo Lunes, miércoles y viernes Así que estamos bien contentas Por eso Todavía tengo que editar Más de ese canal Pero está bien Ya Mientras haga todo lo que tengo que hacer De limpiar Y todo eso Pues ese es mi Pasatiempo Ok amigas Dejen hago esto Amigas Buenas tardes Como podrán ver Ya Lave los trastes Y ahorita estoy haciendo de comer Estoy haciendo Miren Les voy a enseñar Voy a voltear la cámara Estoy haciendo chicharroncitos Y acabo de hacer pijolitos también Así que vamos a cenar bien rico ahorita Aprovecho amigas Amigas Buenas noches Ya estaba cenando Cerealito Ya nos vamos a dormir Es bien tarde Pero no es tan tarde Como los demás días Que nos hemos estado durmiendo Así que pues sí Voy a terminar el cereal Y ya nos vamos a dormir Buenas noches amigas Y hasta mañana Bye Hola Buenas tardes amigas Aquí estamos bañando a Leo Leo Hola Ya se va a salir porque ya se bañó Ya nomás lo voy a tallar Porque tiene frío amigas Déjenlo tallo rápido Bye Di bye Bye pues para tallarte ¿Dónde vas Leo? ¿A dónde vas? ¿Qué hay en esa bolsa? ¿Qué hay en esa bolsa? ¿Qué hay en esa bolsa? Oh Tengo que doblar esta ropa Amigas Buenas noches Ya Bueno Son tardes Pero ya Está oscuro Voy a hablar esta ropa Que tengo aquí Voy a limpiar el baño Voy a ¿Qué más? ¿Qué más? A barrer Nomás el cuarto Y este Sí Les quería decir O preguntar Más bien si ya fueron a ver el video De mi prima y yo ¿Cómo se dice? Desde el otro día Estoy teniendo problemas Diciendo eso Mío y de mi prima Pero es mi prima y yo ¿Verdad? Porque yo El burro se cuenta el último Mi prima y yo Para los que no saben Abrimos un canal nuevo Que se llama Un cafecito de olla Para que vayan Y miren nuestros videos Vamos a estar subiendo Lunes, miércoles Y viernes Y ya mañana sale El segundo video Este Que espero que les guste Es algo nuevo para las dos Porque pues Es más como platicando No sé cómo explicarme Pero estamos bien contentas Hemos tenido buenas respuestas Buenos comentarios Muchos Muchos views Hace rato estábamos hablando Y me estaba diciendo Pero ¿Cómo hay tantos views? O sea 250 y algo views Creo Y nomás tenemos Bien poquitos likes Y bien poquitos comentarios Le dije Porque la gente a veces Nomás va a mirar No va a ir a like No va a participar Y le dije Así como tú Ibas a ver mis vlogs Y no me comentabas Pero los veías Ahora entiendes Ahora entiendes ¿Verdad? Pero bueno Espero que nos dejen Su comentario Y su like Su apoyo Prendan la campanita Para que les llegue Cada que subamos Y muchas gracias Por estar aquí Viendo los vlogs También Y más Y más si comentan Y nos dan su like O dislike Que tiene Pero que participan Más gracias a ustedes Bueno Dejen Doblo la ropa Esta Y Y pues sí Y barro el cuarto Y limpio el baño Por favor El ángel Está haciendo un pastel De chocolate Yummy ¿Tú quieres? Sí Porque me gusta ¿Por qué te gusta? Sí Y esa cara Huele como a cake Huele como a cake Ajá Ok Sí No más Sigo doblando ropa Amigas Voy a Miren Aquí es el pastel Que hizo el ángel Se mira bien Se mira bien Bien esponjadito Voy a hacerme un café Mientras doblo la ropa Porque Se me antojó Un cafecito de olla Ajá Ok Para Yo Como de la manera Que yo hago el café de olla Cuando no tengo El café de olla De Nescafé Este Solamente Cozo Canela Con el agua Y cuando hierva Pues ya me la echo En En una taza Le echo el café Y el azúcar Así regular Y este Y eso es lo que voy a hacer Aquí ya tengo el agüita Con canela Miren Aquí está Ya nomás la hiervo Otra vez Y ya me preparo Mi café de olla Ok Ok Pues amigas Este Me siento No Ay No le quiero hacer mucho así Porque se me mira un brazote Me siento Este Como que ocupo el café Pero a mi no me hace Bueno al menos Yo nunca siento una diferencia Con el café Ni que me quite el sueño Ni que nada Nada Yo más Más que nada Lo 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 tomo por el sabor Que tiene Pero bueno También miren Mi mamá Me dio estas Creo que son vitaminas Son del pescado Omega 3 Apenas un día Me las tomé No me las he vuelto a tomar Son estas Me las dio No sé si ya se las había enseñado Ustedes Pero dicen que son muy buenas A ver si una Una de ustedes Saben Para qué son Yo nomás sé que son Vitaminas De pescado Y son buenas para ti Pero no he investigado De qué son Para qué Ni nada Bueno Quiero Terminar de doblar la ropa Pero tengo mucha hueva Tananananananana ¿Está haciendo PJ Mask? Ahí está Leo comiendo pastel Y tiene un cochinero Allá están unos calzones De él Orinados Y luego su pastel Con leche Ahí está Su cobija Sus dos cobijas Y sus osos Y sus pantuflas Y luego acá De este lado Tiene su piano Y ahí es un cochinero De plástico Y tape Ahorita vas a limpiar Ahorita Ey No me grites cabrón Ahorita Ahorita Dile a las amigas Que ahorita vas a limpiar Yo voy a limpiar Amigas Bye Mejor le apague A la canela Amigas Porque saben Que es lo que tengo Calor Tengo calor Imagínense Calor con el café Uff Más calor Estoy esperando Que Pollo Se vaya en vivo Ahí de la radio En el facebook live De La favorita network Para mirarlo Así que déjenme ver Si ya Ya está ahí Como dice Leo Que tal Amigos Amigas Amiga Este Aquí estamos Ya estamos Yo digo que ya Las últimas Las últimas Las últimas Tosidas Tos El último Tos Que me queda Tal vez la siento Un poquito Aquí en el pecho Que me jala Este Pero ya estamos Ya estamos Este Saliendo Aquí estamos En la casa Vamos llegando De la radio Traigo Mucho sueño Ahora si Traigo mucho sueño Ayer y ahora No podía dormir O sea De estar acostado Cerrado los ojos Pero no me podía dormir O sea Oía todo Todo lo que estaba Pasando Y Y Y me movía Para un lado Y me movía Para el otro Y no O sea No podía quedarme dormido Estaba Básicamente Estaba despierto Nomás Cerraba los ojos Para tratar de dormirme Pero no pude No pude pegar El sueño Hasta Como a las seis y media Sí como a las seis Fue la última vez Que miré el reloj Y después ya Sonó la alarma A las seis cuarenta Que la puse Este Y sentí como que Nomás cerré los ojos Y lo volví a abrir Y este Y anduve bien todo el día Nomás hace ratito Como a las Ocho de la noche Me dio un dolorón De cabeza Así Y me sentí bien agotado Así tipo Para quedarme Para quedarme dormido Y entonces Me sentí Con ganas De De no hacer El live Que hago todos los El en vivo Que hago todos los días En la radio Pero Agarré unas pastillas Que tenía ahí Y ya con eso Levantamos pila otra vez Pero En el camino Sí me sentía mal Me sentía Me venía durmiendo Bajaba el vidrio Le subía Me pegaba en las rodillas O sea Trataba de Buscar De todas las formas Y se me hacía Se me hizo más lejos El camino Porque Por venir peleando Con el sueño Volteaba a ver Y decía Estacto Una pena Chin No miraba el reloj Y dice Las once Y apenas voy entrando A lo da Y se me hacía como Como Exageradamente Pues Lejos Y que a la misma vez Venía muy lento Pero era el sueño El cansancio Pero bueno Ya gracias a Dios Ya estamos aquí Ya cenamos Una sopita Y pues ya Ahorita ya Voy a esperar Que se me deje Un poquito la comida Porque es pesada La sopa Ahorita la noche Vamos a echar Este Y echar un sueño Porque a mí Ya no hay muchas cosas Que hacer Por lo pronto Buenas noches Saludos Cuídense mucho Que Dios los cuide De tantas cosas Que están pasando Tantos cambios Que están pasando En la naturaleza Y son cambios Que no podemos Hacer nada al respecto No podemos detenerlos Parte de La naturaleza Saludos a la gente De Puerto Rico A la gente de Cuba Que por alguna razón Pase por el canal Y nos vea Este Un saludo Para la gente Este De Honduras La península De México También Este Tiene alerta Alerta máxima De tsunami Este Debido Ya ven No sé si supieron Un terremoto Que hubo En el mar Cerca a las islas De Puerto Rico Cuba Islas Vírgenes ¿Cómo se llama? Ahí más o menos Exactamente Y en el centro De ahí Entonces Obviamente Ustedes saben Que cuando Un terremoto De 7.8 Este Pega En tierra Pues es un Desmadre Deshace Muchas ciudades En el mar Por lo único que hace Es que levanta Las placas Se levantan Y entonces Eso va a crear Un tsunami Un maremoto Que le llaman Ojalá no Ojalá no Pero pues es lo más seguro Que sí Porque es lo que Es lo que acontece Después de un Terremoto Marino Entonces Esperemos en Dios Que Que toda la gente Que está ahorita En ese estado De emergencia En lo que Les acabo de decir Puerto Rico Cuba Honduras Islas Vírgenes Y especialmente Las Islas Vírgenes Si se van Al mapa Pues Son unas cositas Y esas Están bien chiquitas Así Esperamos en Dios Que no No pase a mayores No Este Hubo también otro Tsunami de hielo Esto fue para Al lado de Alemania O algo así Bueno ¿Para qué lado? Este Espérame Dile mamá Al lado ¿De qué lado está? Este ¿Cómo se llama? Se hizo un tipo tsunami Y era puro hielo Que estaba entrando A tierra ¿No? Puro hielo ¿No se cuenta? De 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 lo que es Hielo del mar De Antártica Llegó a tierras Y traía mucho pescado Obviamente Muerto Congelado Entonces Ahorita está El sistema climático Está movido Toda la contaminación Que ha hecho el hombre Está haciendo estragos Entonces Dios quiera que todo está Que no pase a mayores Sabemos que Ahora sí que la madre naturaleza Cuando habla Habla Y No hay nada que hacer A rezar Sale pues Que estén bien Buenas noches Este Y pues vamos a A desearle todo lo mejor A toda nuestra gente Este Hispana De cualquier parte De Del mundo Que esté pasando Alguna situación O que esté En En plan de emergencia Cuídense mucho Buenas noches Amigas Buenas noches Les quiero enseñar El nuevo Cover que le hice A la página De De un cafecito De olla ¿Les gusta? Ay sorry Se le tapé El volumen ¿Les gusta? Es lo que estoy Es lo que estaba Haciendo ahorita Este Porque está No tenía nada De fotito arriba O le hice Eso de volada ¿Qué les iba a decir? Pues ya Voy a editar El vlog rápido Para ya dormirnos Y Mañana No se lo pierdan Sale el nuevo Bueno No sé si Lo van a alcanzar A ver este video Antes de que salga Pero bueno Si sale antes De las nueve Este video Ya pueden ir a ver El otro video De un cafecito De olla Ya salió Van a salir A las nueve De la mañana Los videos De un cafecito De olla Los lunes Miércoles Y jueves Yo creo que En este vlog Ya lo dije Como tres veces ¿Verdad? Sorry Pero bueno Estamos contentas Amigas Por eso Porque estamos Emocionadas Nos vemos Mañana Bye